¿Qué es lo que se ha convertido en la vida? Yo he tenido la oportunidad de conocer a muchísima gente en muchos lugares donde me ha tocado trabajar, incluso hoy en día gracias a la tecnología, he conseguido amistades a través de este oficio en otras partes del mundo y también dar a conocer un poquitito el trabajo que uno hace. ¿Cómo comenzó tu primer contacto con el micrófono y con la audiencia? Yo recuerdo cuando niño, mi padre escuchaba la radio, en aquel entonces Radio Caguazúa M, y yo imitaba a las grandes figuras de aquella época como Juan Carlos Martínez, Aníbal Espínola, Pascual Gacente. Yo recuerdo que subía en la planta de, una planta ahí cerca de la casa, e imitaba lo que era la promoción de 100 canastas de Navidad. Ah, famoso, sí, ya desde agosto la promoción. Sí, exactamente, y mi padre se sorprendía cuando eso, que yo memorizaba todo el texto publicitario, y bueno, eso quedó ahí, después tuvimos la oportunidad de salir a la ciudad porque estábamos en el campo, en Colonia Blas Geray. Y el sueño de mi padre era sacarnos de allí porque trabajábamos en la chaca, teníamos cultivo, todo eso, y el sueño de mi padre era sacarnos a la ciudad para que podamos desenvolvernos un poco, de forma diferente. Fuimos acá a Aguazú, después de eso, seis meses de habernos mudado acá a Aguazú, fallece mi papá, ¿verdad? Yo tenía 12 años cuando eso. Luego tuve la oportunidad de venir a Coronel Oviedo, allí en esa época, creo que tenía 14 años aproximadamente, empecé a trabajar y estudiar dibujo y pintura. Recuerdo que hice un curso con Porfirio Bustos, empecé a trabajar en Estudio Génesis del recolado y querido amigo Diosnel Álvarez, donde empecé justamente a tener pasión por la radio, porque él trabajaba en la radio. Y bueno, de ahí se iba formando ese sueño de trabajar en medios de comunicación. Recuerdo que Radio Coronel Oviedo era una Nobel Radio en aquella época. Escuchaba, por ejemplo, a Noelia, escuchaba a, bueno, a tanta gente, esa camada realmente increíble de profesionales, que gracias a Dios hoy en día están todavía en actividad, ¿verdad? Y bueno, fueron los años 80 en que tuve la primera oportunidad de iniciarme en medios de comunicación y bueno, de ahí es más, no he parado hasta el momento. Cuando Carlos Hernán invitaba a locutores, ¿quería parecerse a alguien en particular? ¿Había alguien a quien elegiste, elegiste a él, me quiero parecer? ¿O es el resultado de una mezcla de profesionales y lo que hoy es Carlos Hernán para el público? Bueno, siempre he escuchado a emisoras de la capital, a grandes locutores, como si también he escuchado a emisoras de otros países, el caso de emisoras de Uruguay, de Argentina. Y más bien trataba de, digamos, tratar un poquitito de sacar de cada uno un estilo e ir formando, ¿verdad? Me he convertido un poquitito en autodidacta en ese sentido. Y bueno, cada quien seguramente hemos tenido una imagen que de repente nos hemos mirado un poquitito. Pero, no sé, particularmente no he tenido una persona, un profesional en quien me haya mirado fijamente, por decirlo de alguna manera. Pero sí una mezcla de varios estilos que uno ha tratado de tener. Yo trabajaba, en mi adolescencia trabajaba pintando letreros, cuando eso no había computadoras y bueno, los certificados y eso se hacía todo a mano. Bueno, ganaba mi platita. Ya tenía el amor, la pasión por la música y todas las disquerías de aquella época eran discos de vinilo, discos de plástico. Yo me iba y compraba todo. Remataba cada disquería que había en Coronel Oído. Actualmente tengo más de 5.000 discos de vinilo que guardo celosamente. Y bueno, después se agotó el stock en Coronel Oído. Fui a Asunción, conocía en Cian, donde había un lugar de remate de discos y yo iba a comprar. Bueno, la pasión por la música del recuerdo ha surgido de esa manera porque pienso yo de que aquellas canciones de antes fueron muy bien hechas. Hasta hoy día perdura. Hasta hoy día no solamente la gente que ha escuchado en ese tiempo sigue gustando de estas canciones, sino que también la gente joven, si se le difunde, si se le hace escuchar, también gusta de esas canciones. Y bueno, definitivamente tengo una pasión por la música bien hecha. Es una historia singular, diría yo. Estaba un domingo de tarde haciendo un logotipo por una camioneta. Recuerdo el amigo Rubén Zorrilla. Estaba haciendo un trabajo y ahí cerca de casa los vecinos me decían, Hernán, poné la radio que queremos escuchar. En mi casa yo tenía mi radio propia, en FM, ¿verdad? Y algo chiquita, ¿verdad? Que funcionaba desde tu casa. Funcionaba, claro. Funcionaba desde mi casa. Mi mamá todo el día se plaguaba que no quería que haga eso porque, qué sé yo, ¿verdad? Por los controles de Antelco cuando es eso, ¿verdad? Bueno, y había un vecinito que recorría las casas para recoger las cartitas y me traía yo para saludar a las vecinitas y así empezó, ¿no? Bueno, fue este amigo para hacerle la pintura de su vehículo y me escuchó hablar. Entonces me dijo, mira, yo tengo un espacio en RCO. Me gustaría que vayas y hagas un programa con Francis y Frank. Entonces fuimos un día lunes, comenzamos. Ahí yo le conocía a Francis y hasta vivía. Es un gran amigo. Y empezamos a hacer un programa de discoteca, ¿verdad? Yo le tenía miedo a Blasito porque no me quería dar la oportunidad ni la hora me dejaba pasar cuando era eso, ¿verdad? Era un mitaji. Muy celoso de su radio. Claro, no, se entiende. Yo era un mitaji aventurero, ¿no? Y, bueno, escuchó que alguien más estaba hablando en la radio y en el programa. Entonces viene para ver quién estaba hablando, ¿verdad? Porque a mí él nunca me ha escuchado. Entonces yo le dije al amigo Zorrilla que ahí viene Blasito y yo voy a tener problemas, le decía. No, cálmate que yo voy a hablar con él, le decía. Entonces ahí me saluda Blas con una sonrisa y me dice, ¿qué haces después de las siete y media? Después de la cadena, ¿te acuerdas que había? La cadena nacional, sí. Y nada le digo yo. No, tenía que irme al colegio, turno noche, en parroquial. Entonces vení desde mañana a hacer un programa. ¿Cómo se va a llamar tu programa? Éxitos de ayer, hoy y siempre. Ah, ya empezó con la música. Y tenía 15 años, 16, no sé, no recuerdo. Y después, al día siguiente fui, empecé a hacer el programa de la discoteca, éxitos de ayer o diciembre. Y en eso me preguntó, así, ¿qué hago a la siesta? Y nada le digo yo. Entonces vení a hacer paréntesis. ¿Me acuerdas de paréntesis? Sí, un clásico de la siesta. Entonces me oí, hago paréntesis, y yo también descuidaba mi trabajo en Estudio Génesis cuando eso. Pero yo estaba feliz de que se me haya dado la oportunidad de trabajar en radio. Y de ahí comenzó este recorrido por los medios de comunicación. Francis fue a Radio Cajahuasú FM cuando eso me invita para ir a solicitar un espacio. El Chávez era el administrador, me ha dado el espacio. Y luego surgió la oportunidad de trabajar en Cajahuasú, o sea, Radio Centenario. Me llamaron allí. Fui a trabajar después de un tiempo, o sea, Radio Horizonte, donde estuve seis años aproximadamente. De ahí pasé a Santa Rita, en Alto Paraná. Estuve ya como director de esa emisora. De ahí volví hasta Repatriación. Estuve en tiempo. Y creo que en el año 98 aproximadamente me vine a quedar definitivamente en Coronel Oído, trabajando en FM del Sol, ¿verdad? Luego Radio América también hace su aparición aquí en Coronel Oído. Estuve allí por varios años. Y finalmente, dentro de esos recorridos, fui a trabajar en Colonia Blas Geray, en una emisora que hace poco la mataron. Una de las nuevas canciones de Marconi, Si hablo de ti, se llama la canción, a las 23 con 2 minutos desde nuestra noche latina, aquí en Fantástica 96.5. ¿Qué significa Fantástica FM en esta etapa de tu vida? Bueno, algo así como coronar un poquitito una vida de cosas lindas, de muchos sacrificios. Yo te cuento que cuando estaba en Colonia Blas Geray, la radio estaba bajo mi dirección. Y en ese tiempo de siete años he tenido que venir durante ocho ocasiones a pie, desde Colonia Blas Geray hasta mi casa. Y bueno, yo creo que de alguna manera también es una forma de permear un poquitito el sacrificio que uno lleva y por sobre todas las cosas de no renunciar a lo que uno quiere y a lo que uno cree, ¿verdad? Y yo creo que esto no significa la cúspide, el lugar más alto. Para mí, el lugar más alto que he llegado en esta profesión, humildemente hablando, ha sido trabajar ya desde hace seis años en una emisora de Chile. Siempre entre la familia y los amigos he destacado ese hecho de trabajar con un público totalmente diferente, con idiosincrasia, cultura diferente y que tenga aceptación. Radio Máxima FM de Antofagasta, Chile, en la segunda región, en el norte chileno. Y bueno, un público realmente maravilloso. Yo he conocido a muchísima gente, he hecho muchísimas amistades gracias a la tecnología de internet que nos permite romper un poquitito esas barreras y esas fronteras, ¿no? Y como te dije, es una forma, no sé, es lo más alto que yo personalmente allá en lo más profundo de mi intimidad he logrado. La televisión hace muy poco tiempo que estoy haciendo, que estoy incursionando, gracias a un amigo, a Claudio Pessoa, que ha confiado en mi persona y, por supuesto, los directivos del canal. Comenzando con un especial por el Día de las Madres, en una ocasión. Luego veíamos la posibilidad de hacer algún programa con videoclips. Y bueno, hoy en día me siento sumamente contento de contar con mucha sintonía, en verdad, cada noche de domingo a través de Canal 4. Y bueno, es una forma también de expresar lo que uno lleva dentro, esa pasión por la buena música, de compartir con la gente y de poder brindarse íntegramente al público. Tenemos cuatro hijos, Samuel, Amanda, Alejandra y Jean Carlos. Y una esposa maravillosa que siempre me ha entendido, me ha comprendido. Muchas veces uno está a punto de renunciar, de dejar todo atrás, pero bueno, siempre hay un pequeño empujoncito de parte de la familia y, por supuesto, la comprensión es lo más importante para sobrellevar todas las cosas de la vida. De a poquito vamos creciendo con Fantástica FM. Es una idea de recuperar un poquitito esa esencia de la radio, ¿verdad? No sé, el público que nos escucha seguramente se ha dado cuenta de lo que tratamos de hacer y lo que vamos a ir haciendo con Fantástica. Te cuento que contamos con un plantel realmente maravilloso de gente que se entrega íntegramente al trabajo y eso es digno de destacar también y de agradecer a toda la gente que está en Fantástica día a día trabajando. Hasta los últimos días de mi vida me gustaría estar en medios de comunicación con gente. Realmente, realmente, hoy, cuando iba a venir aquí para esta entrevista, traté de buscar fotografías, algunos recuerdos, pero casi nada tengo de eso. Es increíble, es increíble. Tampoco tengo las primeras grabaciones de programas y, bueno, simplemente ir hacia adelante es lo que me queda. Hasta siempre, entonces. Hasta siempre, hasta los últimos días de mi vida me gustaría estar en medios de comunicación. Y, bueno, es difícil, definitivamente es difícil porque para nosotros, quienes estamos en medios de comunicación, no sé, es una forma de vida, es una viviera, es todo para nosotros. Yo pienso que también te sucede aquí. Y, bueno, muchísimas gracias, aprovecho la oportunidad para saludar a toda la gente que, de alguna u otra manera, me ha acompañado en todo este tiempo. Muchas veces me sorprendo cuando me dicen, mira, yo te escuchaba de criatura y, bueno, hoy en día estoy ya felizmente casada o casado. Y, bueno, entonces pienso, ¿cuánto ha pasado el tiempo? Uno ni se da cuenta. Bueno, saludos a todos y muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias. 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 Gracias.